¿Puedes dar tu nombre y te hago por favor? Soy Yadira González, busco a mi hermano Juan González, desaparecido en Querétaro, en el 2006. Soy coordinadora del colectivo Desaparecidos Querétaro. Cuéntanos acerca de este hallazgo esta tarde de domingo aquí en Cerro de Boulevard de la Nación. Bueno, derivado de un reporte anónimo, nos dieron la información de que aquí podría haber restos óseos humanos. Nos dimos a la tarea de salir hoy a buscarles, a buscarlo. Hicimos una prospección con las familias y pues nada, dimos positivo. Es positivo a restos humanos, expuestos, semi-sepultados. Todavía nos faltan algunos restos que no se localizaron a simple vista. Ese ya es trabajo de la fiscalía, hacer la exhumación. Recordemos que nosotros como colectivo no tocamos el área, no movemos evidencias. Solamente determinamos que sean humanos, que sean de interés. Derivado de eso, se hace el reporte a la comisión local de búsqueda. Y la comisión hace lo propio con la Fiscalía Especializada en Desaparición. Y bueno, estamos aquí, ya llegaron, ya llegó la fiscalía, ya llegó la fiscalía de, viene para acá la fiscalía de homicidios. Ya llegó la fiscalía especializada, dos elementos de investigación de la fiscalía especializada. Ya determinaron que son humanos y bueno, ya se va a iniciar la exhumación para que pronto este hermano regrese a casa. ¿Cómo es la zona en donde fueron localizados los restos? Es de muy difícil acceso. Está prácticamente en la barranca de Boulevard de la Nación. Tienes que pasar por un canal de aguas negras y de ahí, pues bueno, están los restos, ¿no? Es complicado, como siempre, llegar a ellos. Está abajo de, pues de maleza, de un cactus. Tiene algunas prendas visibles, tiene una chamarra azul marino o negra, que está un poco, pues ya, bueno, ya despintada por el sol, por la lluvia. Tiene una sudadera color vino. Tiene unos tenis Nike con suela blanca cuadriculada y los tenis son de tela, también color azul marino, talla 28. Esto nos da la información de que al parecer, eso lo determinará la fiscalía, al parecer es un masculino por la vestimenta y que es muy probable que él haya sido inhumado y asesinado en época, pues de frío. Aún tiene algo de tejido, está semi, todavía vertebrado, tiene algún poco de cartílago, entonces, pues bueno, tiene relativamente no tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias.